¿Qué pasa YouTube? Bienvenidos a otro video, hoy estamos en Paralel y tenemos una barandita Vamos a jugar con el A-Frame de la Jam de Decat Vamos a intentar sacar la mayor cantidad de trucos ahí con el Mickey, el Conejo, el Maurito, el Jaume Asinten Y todos los que se vayan viniendo, espero que les guste, ¡Amonía! Small rail, bro Small rail, bro En el mismo No, miren el corte, es un corte, bro, no, todos lados Hoy definitivamente me tendría que haber quedado en casa, porque desde la mañana que me estoy golpeando ahora, canilla abierta Oh, fos Buena ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Micky flavor! ¡Ah! Back to back, Olmos ¡Yauma Sinten! ¡Ah! ¡Beep! 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 ¡Amené! ¡Beep! 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 ¡Ja, ja! ¡Ah! Una hermosa tarde primaveral diría yo Santiago ya, ¿no? Está llegando el calorcito a Barcelona Y estamos con todo el team de Decat Está Jay, recién llegado de América Está el Santi, la Verde, Pato Está el Capo, está la Mali Está la Naswing ahí atrás La Gina Petrel también, ahí va Así que nada muchachos, vamos a andar en bici Vamos a hacer cositas y espero que les guste ¡Uh! ¡Uh! No, perdón, yo ¡Ah! 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 ¿Qué capo? ¿Le vas a tirar algo acá? ¿Sí? Fíjate ahí, dale con todo Está motivado la verde, ¿eh? Ah, yo quiero verlo ¿Estás bien? ¿No te viste? Sí, sí Vamos a ver, Alex sale ¿Le da el visto bueno? Positivo, afirmado No lo grabé muy bien, pero... ¿Estás bien, Jay? Mis pantas se quedaron en mi silla Bien A ver si puedo hacer barfing con una sola mano Culpa tuya Estamos al borde de la locura, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!